Una alegría empezar el curso otra vez con todos vosotros reunidos aquí en la alegría, no sólo de encontrarnos, sino de encontrarnos en el mismo camino. Al presentar el curso que estamos inaugurando hoy, debo recordar el camino que estamos haciendo, y sobre todo por si hubiera gente nueva, que me refiero que sí la hay, para que no empiece el camino equivocado, puesto que no se trata de caminar, sino de caminar en el camino. Bueno, cité al final del curso del año pasado aquella hermosa frase de Tomás de Aquino que dice es mejor ir cojeando por el buen camino que ir corriendo por camino equivocado, evidentemente. Cuanto más corres por camino equivocado, más te alejas de la meta. Y si por el camino cierto cojeas, te acercas a la meta. Mejor cojear que correr por mal camino. Bueno, pues para aquellos que todavía no saben qué camino queremos llevar o intentamos llevar, les voy a recordar, y a todos también, que estamos en el tercer curso de cristianismo. Y que, como un programa, habíamos titulado el primer curso, El hombre como una aventura. Y la palabra no es equivocada, sino acertada, y cada vez más, puesto que cada vez más es aventurado ser hombre. Ser hombre es una aventura. Y buscar seguridades o seriedades no es serio, no es de humanos. El hombre se embarca siempre. Y cuanto más hombre, más naves quema detrás de sí para no poder ir para atrás. Esto por un lado. Y vimos que el hombre embarcado en la aventura, es decir, el hombre que toma en serio en sus manos la tarea de ser hombre, según nos dice la antropología actual, este hombre en la aventura siempre de alguna forma encuentra a Dios. Como estamos hablando de cristianismo, necesariamente hemos de hablar de Dios, este tema del cual nadie quiere hablar. Y hacemos bien, porque los que no saben de Dios hablan. Los que saben de Dios no hablan. Pues ya está. Los que hablan de Dios es que no saben de Él. Es decir, que vamos a hablar de Dios desde lo que no sabemos de Él. Y eso debe costar. No sea que alguien creyera al principio que al hablar de Dios, sabemos quién es Dios, sabemos qué medidas tiene, lo cogemos y lo metemos en nuestra cabeza. Y nos cabe también en nuestra cabeza que nos deja convencidos. Esto sería que Dios nos cabe en la cabeza. Pero como Dios no nos cabe en la cabeza, no nos convence nunca. Porque lo que queda fuera de la cabeza es mucho mayor que lo que queda adentro. Es decir, que lo que no sabemos de Dios porque no nos cabe, es infinitamente mayor que lo que sabemos porque nos cabe. Así que de Dios no se puede hablar sino de lo que cabe en nosotros. Y lo que cabe en nosotros, como somos finitos, y Dios es infinito, no es de Dios. El infinito no cabe en ningún rincón del finito. Lo limitado no puede contener ni una parte de lo ilimitado, puesto que lo ilimitado no tiene partes y si las tuviera cada una sería infinita. Ahora ya estamos en la escolástica, ¿verdad? Pero es bueno meditarlo para que partamos de la ignorancia, la sabia ignorancia. El hombre que toma en serio su aventura siempre topa con Dios. Y el segundo curso, el del año pasado, era la encarnación de Dios. Esta la voy a pintar ahora para que veamos a dónde va el tercer curso. Acabo de decir que el hombre que toma en serio su aventura, ese es el hombre que toma en serio su aventura. El que no lo toma en serio se pinta así, es pequeñón. Lo que pasa es, esto es curioso, que el hombre pequeñón, el que no lo toma en serio, considera que su estatura es la normal porque jamás ha visto a éste, que es él mismo, si tomara en serio su aventura. Es muy serio el tema, ¿verdad? El hombre puede conformarse con lo que es, sin darse cuenta que su dimensión es ésta, y que no es la del vecino, es la suya. Es decir, que a este hombre pequeñón, que quizás somos nosotros, lo que más le duele en la vida es ese hombre grandón que debería ser y que no quiere ser, por cobardía. Esto le está pasando al año 1991. Digo al año para no ofender. Quiero decir, todos los que vivimos el año 1991 solemos padecer de éste mal. Nos conformamos con la pequeñez que tenemos y si vemos grandezas o las negamos o creemos que son del vecino, sin darles cuenta de que ésta es la dimensión de éste hombre. Si se toma en serio la vocación hacia la aventura del hombre, este hombre emprende un camino. Y decíamos ya el año pasado que este camino se podría preguntar ¿a dónde lleva? Y uno va poniendo metas. Puedes poner la meta de la felicidad humana o puedes alargar un poco y poner la meta de una ilusión humana muy grande o la meta de un poder prácticamente infinito o la meta de una influencia, etc. Y uno se pregunta ¿a dónde camina el hombre que acepta en serio la aventura de ser hombre? Es decir, de ser sí mismo, no de ser hombre como si estuviera fuera de sí el ideal del hombre, que no es verdad. Y debemos decirlo cada vez más. Está dentro de nosotros, empujándonos, tirando de nosotros el ideal de nosotros mismos. Nacemos a ser tarea de nosotros mismos. No nacemos a ser algo que está fuera de nosotros. Nacemos a sernos. Y serse, como decía bien Unamuno, serse es volver dentro de sí para darse cuenta uno de que aquello que no es él, es más él que lo que él está haciendo. Eso es fundamental. Bueno, pues emprendemos la aventura y topamos con un día, un momento, una situación de felicidad. O sea, paramos aquí, es que no tomamos en serio la aventura. Esto es limitado. Esto es una meta, pero no una meta terminal. Una meta provisional. Un horizonte que, como cuando escalas la montaña, se aleja cada vez más que subes más. Tomas una, tienes una felicidad en la vida, pero esta misma felicidad te dispara y dice bueno, pero yo quiero un poco más. Y sigues la aventura. Y topas con otra satisfacción en la vida. Si te quedas, has renunciado a tu aventura. Eso se llaman tentaciones. Versuchungen, dicen los alemanes. El hombre topa constantemente con su propia tentación. La tentación es, en latín tentar, significa tentar, como en castellano. Tocas una plancha y la tientas a ver si quema o no quema. Eso es. Topas con una felicidad y la tientas y dices, sí, es eso. Ya te has perdido. No, no es eso. No, no, no. El hombre que toma en serio la aventura dice, sí, está calentita, pero todavía no. Y sigue. Y viene otra vez la plancha caliente, la toca, y dice, sí, más caliente, pero todavía no. Y sigues. Y nos preguntamos, ¿y hasta dónde seguirá? Bueno, pues todas las metas que alcanza el hombre consciente y responsable de su aventura, todas las metas que alcanza son provisionales. Y lo más que son, como decíamos el otro año, lo más que llegan a ser estas situaciones de felicidad o de logro humano son penúltimas, nunca últimas. Y la última, ¿a dónde va la última? A ver, cuando ya esta es la penúltima que he tenido y ahora por aquí, ¿qué pasa? Hoy por aquí, pues esto se abre cada vez más hacia el infinito. Es decir, que la dimensión, a través de las felicidades o infelicidades de la vida, que también son felicidades, es cuestión de juicio, a través de las felicidades de la vida, uno llega a tal felicidad que se da cuenta de que solamente la felicidad que las contiene a todas, es decir, la felicidad que da felicidad a las felicidades, es capaz de contentarlo. Y el hombre ha descubierto el infinito. Bueno, y ahí decíamos, el año pasado está claro, que este hombre que camina al final de golpe, por aquí o por aquí, por donde sea, se da cuenta de que ninguna meta. Hombre, la que tuve a los 18 años, no fue final, porque después a los 20 tuve otra, y a los 40 otra. ¿Qué está pasando? ¿Y cuándo llegará la final? Y de golpe el hombre dice, no, es que no llegará la final. Cuando llegue la final, la final será una final sin fin, exactamente. Esto se llama Dios. Claro, Dios es el infinito. Pero cuando el hombre descubre que el caminar por la vida le lleva a lograr metas, que al final no son metas, sino puntos de partida para otra meta, y así indefinidamente, el hombre ha topado con el infinito. Y el infinito es Dios. De este vamos a hablar mucho más este año, porque ya he dicho al principio y con toda intención que se habla mucho de Dios, pero se habla de lo que no se sabe, y nosotros tampoco lo sabemos, pero ciertamente podemos intuir desde la experiencia humana, otra vez, lo que puede ser Dios. Está claro que el hombre este, el pequeñón, que renuncia a sus propias experiencias y no quiere experiencia, no que se sienta en el camino, no puede alcanzar esta experiencia de ver que todo al final empuja y no retiene, empuja, y viene Dios por el infinito. No puede llegar Dios hasta que el hombre no se da cuenta al caminar en su propia aventura de la infinitud de la aventura hacia la cual camina. Es decir, que el hombre que camina a buscarse a sí mismo, al final topa con la realidad. Es que si yo soy fiel a mí mismo, no me contento con nada. No hay en los pozos de la vida agua que pueda satisfacer nunca mi sed totalmente, ni hay en las despensas de la vida pan que pueda hartar mi hambre definitivamente. Cuando el hombre ha llegado a esta afirmación, es Dios que irrumpe. El hombre ha topado con Dios. Dios que irrumpe. Dios que irrumpe. Dios que irrumpe. Dios que irrumpe. Dios que irrumpe.